¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Nuevamente por el taller. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy, hoy vamos a instalarle un reloj de presión de aceite a mi auto, ya que hace rato que le está haciendo falta y ahora ya lo conseguimos. Hablamos con algunos auspiciadores y nos mandaron un reloj y todo lo que es necesario para poder instalarlo. Así que eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Como dije, estamos por el taller, la bodega. Vamos a ver qué tal nos resulta, si es que tenemos todo. Vamos a mostrar qué se necesita para esto y veamos qué es lo que pasa. Como les comentaba, estuve hablando con algunos auspiciadores y me enviaron este reloj, que es un reloj de presión de aceite. Por acá tenemos el reloj. Viene así, como lo pueden ver. Necesitamos también, obviamente, el soporte del reloj, que vendría siendo este que está por aquí. Que está acá, en esta caja. Hay que armar todo, hay que armar todo. Tenemos la manguera igual. Esta es la manguerita que viene y se conecta atrás del reloj, como ven ahí. Esto es 100% mecánico, muchachos. Es difícil que se equivoquen en la medición, así que por eso lo vamos a colocar. Por acá igual tenemos el sándwich, si se le puede decir así. Bueno, acá donde yo vivo, acá en Chile, casi todos le dicen de esa manera. Yo creo que debe tener otro nombre. Pero es esto, que va colocado donde va el filtro de aceite. Y aquí podemos sacar lo que es la presión de aceite para el reloj. En otra oportunidad hubiéramos sacado la presión de aceite desde el mismo trompito o del sensor para medir la presión. Pero en este caso no quiero sacarlo porque más adelante quizás vamos a ocuparlo en otra cosa. Y desde aquí, desde el sándwich, yo creo que, como les decía, desde aquí podemos sacar la presión de aceite. Aquí trae varios orificios. Vamos a ocupar en este caso uno, lo otro vamos a tener que taparlos bien. Pero nada, no sé bien cómo se instala esto. Vamos a ver ahora qué tal. Vamos a aprender todo de este video. Así que ya como dije, tenemos todo. Tenemos el reloj, tenemos el soporte, la manguera y el sándwich. Porque no sé cómo se llama, le dicen sándwich porque va esto y después viene el filtro y obviamente después la manguera conectada hasta aquí. Trae varias cositas, como ven, para distintos filtros. Y obviamente con sus respectivos tapones. Así que nada, vamos a ver qué tal nos funciona todo esto. A ver si tenemos todo listo y dispuesto para empezar. Ya tenemos todo por acá. Como pueden ver, esta es la parte que vamos a ocupar. Que les decía, trae tres agujeros para poder sacar tres presión de aceite. O lubricar, lo que ustedes quieran. Trae estos pernitos, que son como un tapón. Que en este caso, como dije, vamos a ocupar solamente un hoyo. Vamos a dejar los otros dos tapados. A esto le vamos a dejar un poquito de teflón en el hilo. Y lo vamos a volver a conectar para no tener ni una fuga de aceite. Después de esto, obviamente, viene el filtro de aceite. Que va aquí. Pero primero hay que encontrarle esto. Que es el adaptador para el filtro. Como pueden ver. Este se conecta a donde va el filtro originalmente en el auto. Y después se conecta al filtro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Va a pasar que este lo vamos a meter aquí para arriba. Que cae, pero justo, justo. Y este lo vamos a pernar al auto, donde va el filtro original. Y después de eso, apernamos el filtro por acá. Como pueden ver, así. Es como colocar un filtro original. Pero, obviamente, este no es el original original. Este es sándwich. Como dije, lo vamos a ocupar para poder sacar la presión de aceite. Teniendo ya el filtro colocado. Teniendo este colocado. Ya después podemos colocar esta manguera. Que igual vamos a ocupar un poquito de teflón. Para que no se nos arranque nada de aceite. O no tenga ni una filtración de aceite. Porque este igual va aquí. Este lo vamos a colocar acá, como pueden ver. Este lo vamos a colocar ahí. Para que funcione todo bien. Después conectamos la manguera solamente, acá. Cuando ya esté todo con su teflón, todo bien conectado. Obviamente eso lo vamos a hacer antes de colocarlo. Antes de colocarlo, vamos a colocarle el teflón. Y después de eso, conectamos acá. Y sería todo. Después obviamente hay que tener la conexión. Esto trae una pequeña luz aquí adentro. Si no me equivoco, trae una luz cola de pescado, como esta. Esta la conectamos aquí adentro. La colocamos aquí, para que alumbre. La colocamos positivo o negativo, para que prenda. Nada más que eso. Así que ahí estamos. Vamos a ver qué tal queda la instalación. Y ojalá no tengamos ni un problema. O no tengamos, como se puede decir, no tengamos ni un inconveniente. Que no nos falte nada, nada, nada. Como les decía, a esta parte de aquí, a esos pernitos, a esos pernos, que son como en este caso, son tapones. Hay que echarle un poquito de teflón. Yo ya le echo un poco ese, no sé si se alcanza a ver ahí. Pero ya le echo un poco. Vamos a seguir con el siguiente. Después con el siguiente. Y vamos a instalar ya el reloj. Así que nada, como les dije, un poquito de teflón. A todos los pernos que vamos a ocupar. A todas las conexiones que vamos a ocupar, para después no tener ni una fuga de aceite. No es tan difícil colocarlo. Yo la verdad no sé cómo se aplica bien. Pero todas las veces que lo he aplicado, nunca me ha fallado. Así que así voy yo. Un poquito de teflón. Ya cabrón, lo primero que hacemos es sacar obviamente el filtro de aceite. Yo ya lo saqué. Bueno, bota un poquito de aceite. Así que cuidado con eso. Yo recomiendo que hagan esto. Si es que lo quieren hacer, cuando hagan el cambio de aceite. Así cambian filtro y no tienen que estar comprando otro. Pero yo, como le hice hace poco, el cambio de aceite a mi auto. No tuve otra manera que botarle el aceite que ya... O sea, sacarle el filtro, botar un poco de aceite. Ahora rellenamos, colocamos el filtro nuevo y sería. Vamos a colocar ahora lo que es el sándwich. Le vamos a decir así ya. No sé la verdad cómo se llamará esta pieza. Ahora va esto. El perno va aquí entre medio para que lo pueda apretar. Así. Y lo colocamos hacia arriba, al lado que nosotros queramos. Colocamos ya lo que es el filtro. Lo que estoy haciendo ahora es colocar la manguera. El filtro ya está todo bien apretado. Le echamos un poco de aceite para que no... No... ¿Cómo se puede decir? No vaya a partir sin nada aceite. Lo llenamos. Así que nada, ahora queda solamente apretar la manguera. Que ya la estoy tirando para acá. Hay que tirarla adentro del auto aún. Pero vamos a apretarla primero. Que quede todo bien, impeque, obviamente. Y pronto vamos a colocar el reloj. Y vamos a ver si le instalamos la luz y todo eso al tiro. Pero nada, apretemos aquí. Terminamos todo esto. Dejamosla bien escondida a la manguera. O que pase por algún lugar que no moleste nada más. Colocamos el reloj. Y ya estaríamos listos para ver cuánta presión de aceite tiene el auto. La manguera ya la ubicamos por dentro. Vamos a colocar el reloj más o menos como por esta zona. Como por ahí. Para tenerlo bien cerca. Le echamos un poquito de teflon ahí atrás igual al reloj. Colocamos la manguera. Hay que solamente apretarla ahora. Vamos a ir viendo, como dije, la posición. Bien, dónde va a quedar. Y nada, la luz hay que conectarla. Como dije, positivo o negativo. Pero eso lo vamos a estar viendo después. Vamos a apretar primero lo que es el reloj. Que ya quedó todo bien, ok. Como pueden ver. Ya está con su soporte. Ya está con su manguera. Debería ya empezar a funcionar. Vamos a echar a andar el auto después. Pero primero vamos a apretar la manguera. Ahora que ya tenemos conectado el reloj. Hay que conectar la luz. Que es lo que yo estoy haciendo. Aquí abajo, con unos cablecitos. Positivo o negativo. Es súper fácil, la verdad. Trae una luz súper sencilla de instalar. Así que, como dije, positivo o negativo. Lo pueden sacar de cualquier parte del auto. Lo que yo estoy haciendo aquí abajo es para que me prenda cuando yo doy todo el contacto. Se encienda ahí. Como el tacómetro. Como la wave band. Como todo el otro reloj. Así que nada. Ya lo tenemos un poquito más conectado. Como les decía. Ya lo tenemos ya conectado. Y la luz ya enciende. Ahí enciende la luz. Cuando damos todo el contacto. Se apaga. Se enciende. Se apaga. Vamos a dejarlo bien ubicado. Vamos a terminar de instalar aquí lo que es el tema eléctrico. Que como dije, es positivo o negativo. No es nada de otro mundo, muchachos. Y ya estaríamos listos. Estaríamos listos para dar el arranque. Ver cuánta presión de aceite tiene mi auto. Porque la verdad es que yo no lo sé. No sé en cuánto debería trabajar tampoco. Nunca he visto. O quizá alguien me ha dicho que tiene un Yaris con reloj presión de aceite. No sé cuánto será la ideal. O cuánto será la presión que tienen estos autos. Pero nada. Vamos a terminar el cableado. Vamos a colocar bien el reloj. Vamos a ver dónde lo vamos a dejar instalado. Porque aún no sé bien dónde dejarlo. Porque la manguera molesta bastante. Para poder colocarlo. Así que eso cabrón. Vamos a terminar de instalarlo. Vamos a charandar y ver cuánta presión tiene. Terminamos las conexiones eléctricas. Para que pudiera prender la luz. Como dije. Al contacto. Para que prenda todo justo. Y prende impecable. Vamos a darle un arranque. Y vamos a ver que funcione todo ok. Funciona. ¿Cuánta presión de aceite debería tener mi auto? No tengo idea. Vamos a esperar a que caliente un poquito. Y vemos cómo trabaja. Pero ya está funcionando. Un poco más de temperatura. Temperatura de trabajo. Estamos como a 70 y algo de presión de aceite. La verdad como dije. No sé si eso será bueno en este Yari. O le faltará un poco más. Pero hay que revisar que no bote aceite. Ninguna de las mangueras. Todo por ahora se ve bien. Se ve que no ha botado nada. El filtro. Y la conexión quedó buena. La conexión de acá. A donde llega el reloj. Tampoco me bota. Porque igual estuve mirando que no me botara atrás del reloj. Y como dije. La conexión eléctrica es súper sencilla. A lo que voy ahora. Es que no sé cuánta presión de aceite debe tener este trabajando normalmente. Porque cuando lo aceleramos. Sube y pasa. Pasa a los 100. Así que nada. Vamos a ver. Lo voy a dejar andando un rato más. Para ver que no bote nada de aceite. Cuando el aceite ya esté bien caliente. Porque estamos en 50 grados recién. Y vemos como nos va. Ya después de haber estado viendo un rato. Que no filtrara nada. Está todo ok. Quedó todo bueno a la primera. Es muy fácil de instalar. Demasiado fácil diría yo. Lo más complicado es sacar el filtro. Colocar el sándwich. Y colocar el otro. Pero no es casi nada. Es solamente apretar. Creo que es 26 el perno que lleva ahí. Y el sándwich. Porque el otro. Si quieren sacar presión de aceite desde otro lado. Lo pueden sacar de donde se saca originalmente el auto. Pero yo no quería hacer eso. Quise hacerlo de esta manera. Funciona impeque la verdad. Y por qué lo quise hacer de esta manera. Porque el sándwich. Entre comillas. La verdad no sé cómo se llama. Si alguien sabe que lo deje aquí abajo en los comentarios. Lo dejo fijo. Para no estar diciéndole de esa manera. Pero aquí todos lo conocen de esa manera. Así que. ¿Por qué lo coloque ese? Porque tiene 3 salidas de presión de aceite. Más adelante vamos a estar instalando. Este motor quizás. Y vamos a necesitar lo mismo. Presión de aceite para el turbo. Así que nada. Esperemos que quede todo bien. Como dije. Ya lo revisé. No fuga por ni un lado. Hay que cambiarle la luz. Porque tiene una luz amarilla de las normales. Hay que colocarle una luz ojalá. Una blanca o algo por el estilo. Pero me gustó como quedó. Donde lo dejamos ubicado. Igual se ve bien. Y no molesta nada la manguera. Por lo menos está todo ok. El tema de que hay. Lo que hay que ir viendo. Es que cuando ya baje un poquito la presión. Quizás podemos tener alguna fuga. Una fuga de aceite. O bien desde adelante. O quizás aquí. Nos puede botar aceite hasta adelante. Lo único malo de esta modificación. Es que si en algún momento. Esta manguera jode. Porque igual es una manguera plástica. Más adelante vamos a tener que hacerle su mejora. Y vamos a tener que colocarle una manguera. Quizás. No sé. Puede ser una manguera. Acerada. Puede ser una manguera de cobre. O algo por el estilo. Yo sé que estos relojes traen una manguera de cobre. O también la de plástico. Ambas funcionan. Impeque. Como pueden ver ahí. Está funcionando todo ok el reloj. Muy muy bien. Si lo aceleramos. Obviamente sube la presión. Y nada. Pues muchachos. Espero que. Espero que les haya quedado claro como es. La verdad es súper fácil. Eso de tirar la manguera hacia adentro. Es lo más fácil. Así que nada. Instalarlo como vieron. Nos cuesta mucho. Y teniendo todo eso. Teniendo todo. La idea es que si van a armar algo. Lo que yo digo. Lo mismo que me está pasando con el tema del turbo. Que toda la gente me dice. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a salir el auto turbo? No ha salido porque. Imagínense. Si yo empiezo desde ahora ya. Ahora mismo. Este día armar eso. Termino no sé. En un año más. Y no puedo tener un año. Un año parado el auto. Entonces quiero tener todas las piezas. Todas. 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 Para un día dedicarme especialmente a eso. Y sacarlo. Si es que se puede. En un día. Dos días. Una semana. Pero no tenerlo un mes. O meses parado. Y eso hicimos con esto. Porque el reloj a mí me lo regalaron hace rato. Voy a dejar acá abajo en la descripción. Donde pueden encontrarlo. Me lo regalaron hace rato. Y como no tenía todas las partes. No tenía la manguera. No tenía el sándwich. No tenía el soporte. Eso me lo regaló JN. Bueno. Ahí lo voy a dejar igual. En la descripción. Y cuando ya tuve todo. Lo instalé. No me desesperé en instalarlo. Porque. Si no tenemos todo. Para qué. Así que. Eso cabrón. Quedó todo bien. Aquí. Aquí quedó todo bien. No tienen ni una fuga de aceite. Adentro. Prende bien el reloj. Así que. Eso cabrón. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Que les sirva a varios. Porque una buena mejora. Estar viendo la presión de aceite del auto. Es muy importante. Quedamos sin presión. Podemos girar metales. Se nos puede trancar el motor. Cualquier cosa. Así que. Una mejora que recomiendo. Si pueden hacerla. Háganla. Nos vemos en el próximo video. Espero que estén bien. Que les haya servido. Repito nuevamente. Y no. No. Paren. Paren. Antes de irme. Sería una sorpresa. Quizás no muy buena. Con este Yari. No muy buena. Se lo voy a decir al tiro. Y. Bueno. Con el otro. Quizás sí. Así que. Hay sorpresa por los dos lados. Una buena. Una no tan buena. Nos vemos en el próximo video. Gracias a todos los que apoyan. Esperemos salga un videito pronto. ¡Suscríbete al canal!